La verdad que nosotros los pedidos de informe a través de lo que significa el Departamento de Asuntos Legales, que se encuentra trabajando, tenemos disparidad de criterios. Me parece muy bien y saludable que el Consejo Deliberante tenga que preocuparse con tener que hacer pedidos de informe. Eso no lo vamos a desconocer, pero también tener que preocuparse de otra manera, porque trata de presentar otras injerencias, otros proyectos que también son saludables para la población. Si a la Ejecutiva la van a pretender que todo el tiempo tenga que estar brindando informes y demás, y bueno, creo que escapa. Me gustaría que tanto de lo que se habla de la mesa de diálogo nos sentemos a dialogar. La verdad que lo vengo diciéndose desde que empecé, que vengamos, que nos juntemos, que trabajemos. Y quiero encontrar la sintonía y la claridad de los conceptos de lo que significa trabajar en materia de desarrollo para la ciudad de La Quiaca. Ahora, si eso es simplemente volverse mediático y utilizar los micrófonos y los medios periodísticos para simplemente tener que agredir constantemente.